Bueno, vamos allá. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la obra de Carlos Sillero, memoria de un escritor en la ciudad de los muertos. Esta vez lo he dicho bien, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Y estamos encantados desde la editorial de haberlo publicado y esperemos que lo pasen muy bien. Muchas gracias a la sede de la Universidad por habernos tenido este espacio para poder pasar un rato agradable con lo que nos van a contar tanto Carlos Sillero como Julio Calderes Botella, que es también escritor nuestro. Bienvenidos. Y ya os vemos con ellos. Gracias. De nada. Buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción poder presentar y dar a conocer mi última novela ante esta escogida audiencia. Gracias a todos por su asistencia y por su benevolencia al prestar atención a un relato surrealista que puede motivar opiniones controvertidas y contradictorias. No en vano se trata de un relato de ficción, sino también de un ensayo sobre cuestiones vitales para el hombre como la vida y la muerte, la inmortalidad y el alma. La ficción es una propiedad de la ficción es una propiedad importante en la vida de las personas y sobre todo de los escritores. Permite decir lo que quiere sin que nadie te lo recorde. Antonio Machado decía que después de la verdad nada es tan bello como la ficción. Y en palabras de Meryl Streep, que recordarán ustedes porque últimamente ha recibido el premio del César Asturias de las Artes, ha dicho que el mundo de ficción es un mundo seguro para no estar loco. O para estar loco, según como se te aprende. Es mi deber decir, además, que en la introducción a la novela no van a encontrar una historia amable ni un meródico canto a la conducción humana. En contra de mi tendencia habitual, que es la espontaneidad, para expresar con mayor grado de claridad y de fluidez el contenido de la novela, y como la memoria ya va siendo fraca y enfermiza, les voy a leer, aunque de manera breve, algunas cosas que traigo escritas. El que quiera accederse a leer este extravagante relato, prepárese para oír noticias desalentadoras y agorreros pronósticos para las personas perversas y pecadoras. No así para las personas bondadosas y de buen corazón que, tras pasar por el gran juicio, serán bien recibidas en los campos elíseos y alcanzarán la gloria eterna. ¿Se me oye bien? Esta presentación me produce, en cierta manera, algún grado de timidez y de negación de mi yo como escritor. Ojalá algún día podamos suponer de tal poder de convicción los escritores, que sean los propios personajes los que, saliendo insolentemente de las páginas del libro, expliquen su propia vida y sus aventuras. Mi agradecimiento a la sede universitaria de Alicante por servir de escenario a esta presentación. Gracias también al editorial Club Universitario, bajo cuyo soporte ha sido posible publicar este libro. Gratitud especial a don Julio Carver Botella, magistrado e ilustre y distinguido escritor y amigo, preclaro representante de las letras alicantinas, por acompañarme en esta presentación. De él he aprendido el equilibrio entre las ideas y la armonía de las palabras. Sus libros son un compendio de erudición y de un estilo elegante y depurado. Es una suerte tenerlo oíno con nosotros y escuchar su documentada opinión. Aunque de manera breve quisiera dar una semblanza de Julio Carver, Oriolano e ilustre que es poseedor de algunas importantes distinciones como la cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort o la medalla de plata del milenario de la ciudad de Elisa. Conferenciante y articulista consumado, es autor de numerosos libros entre los cuales me permito citar Versos del Mar y Otras Soledades. Si cometan un error, me he corrido. Cuéntame un cuento, abuelo. El proceso de Jesús. Un cuento para la Navidad. Volver a ninguna parte. El camino, un cuento peregrino. Miscelánea en el otoño y la siesta. Un viaje en el sueño al día 3 de agosto de 1492. Hace pocos días tuve la fortuna de acudir a la pintación del último o uno de sus últimos libros. Es un paseo por la orihuela del autor y de Ramón Sijén, que como recordarán es el oriolano ilustre al que dedicó Miguel Hernández su famosa energía. Seguro que él, Julio, ha desmenuzado mi novela y antes de que yo les explique algunos pormenores de ésta, hará un juicio ecuánime en virtud de una autopsia literaria literaria. Así pues, y sin más tardanza, doy la palabra a mi ilustre colega, don Julio Carver Bordea. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, reconocido amigo Carlos Silviero García, que has tenido la distinción de contar conmigo para acompañarte en este acto de presentación de tu libro Memorias de un escritor en la ciudad de los muertos. Yo no sé si la vida nos depara encuentros que de alguna forma estaban ya dispuestos. ¿Debemos creer en la casualidad? ¿Qué es lo casual? ¿Debemos quedarnos en lo que dice el diccionario de la lengua de eventual o fortuito? Yo creo que hay algo más. Digamos que en la vida hay encuentros sorprendentes. Y para mí fue un encuentro sorprendente lo utilizo a un carrosillero en la feria del libro de Alicante del año 2022 como autores firmantes y sucesivos en la canceta editorial Club Universitario. Carlos Silviero presentaba su libro El pícaro erudito. Un libro que conseguí en aquel momento y que luego ávidamente leí en unos pocos pero seguidos días. Y lo leí con mucho agrado. Pues de alguna manera el personaje de la novela, Juan Alcocer, bueno, Carlos Alfín, y mi abuelo materno, Julián Botella Mateo, salvando los tiempos distintos y lejanos de sus viviles, tenían unas relaciones comunes, lo que a mí me encantó. Médicos ambos, universitarios en el Madrid eterno, con prácticas médicas similares y conocedores de los cuerpos y acaso de las almas, les hacían coincidir. Mi abuelo fue médico forense en un juzgado de institución de Madrid y también profesor de medicina legal en la Universidad Babiléria. Y yo aprecié que ambos, Carlos y mi abuelo, eran amantes de esos ambientes tan madrileños que no deberían terminar. Las tertulias, literarias o culturales, o simplemente de recuerdos ansiosos de ser recordados como un ayer de hoy, en aquellos cafés eternos de las calles antiguas y húmedas del Madrid sin tiempo, con oscuridad plácida y serena, y con sus camareros veteranos, con sus mantiles blancos y sus bandejas de plata, con amigos puntuales, en horas largas y en tres. Quedé satisfecho de la lectura del libro del Pícaro, eurito y universitario. Yo que fui universitario en Derecho en la Universidad de Murcia, en los ya lejanos años 60, visitaba sus cafés en ambientes parecidos a los madrileños, y me sentí identificado con el Pícaro y Udito, aunque aquí primaba el hablar murciano y coloquial que se escuchaba con la fuerza de un bergel comentado y que lo llenaba todo. Y como soy colaborador de la revista Ligual Hoja del Lunes, de la asociación de periodistas de la provincia de Alicante, en la que me introdujo Ramón Fernández Palmeral, le dirigí a Carlos Sillero mi comentario a su libro de El Pícaro y Udito, en su golecín 283 del día 9 de mayo de 2022, y su protagonista, Juan Alcocer Cuerda, se convirtió mi amigo, y la pensión de doña Lela se hizo mía. Más tarde, el día 1 de marzo de 2023, nos volvimos a encontrar en la biblioteca de los libros felices, un lugar apasionante, donde don Biblos, genio de madera humanizada, es guardián de los saberes librescos, y accedí de la mano del catedrático universitario don Manuel de Santes, creador de un mundo de libros fantásticos, donde Teresa de Jesús y Alonso de Quijal en Bueno, caminan juntos por sus muy antiguos volúmenes, casi incunables, con la madilla de Gaula, el buscón don Pablo y la pícara Celestina, seres reales de esta España que no puede con su historia, que de tan grande se va acabando y desembocando en los mares que la rodean. Y también llega a la misma de la mano del gran librero y editor don José Antonio Guizfeiro. Y Carlos y yo depositamos nuestros libros en dicha biblioteca mágica, donde han quedado guardados, como sellados para su eternidad. Y así nuestros libros han quedado en compañía de Caderón, López y Cervantes, y de los glosarios y carturarios de los inquisidores generales, y de los misales lineados de la Castilla, de los borrasterios, de su uso y uso, de San Villar de la Cogolla, y de todo un camino de Santiago, patrón de las españolas. Y allí, en aquella jornada, me adelantó la escritura de su nuevo libro. Me pidió que le acompañara su presentación, lo que en esta noche, ya que ustedes celebramos. Y me permitirán que ensara una semblanza del actor del libro Memorias y el escritor en la Ciudad de los Muertos, objeto de la presentación antes de referirme a su novela. Carlos Sillero García nació en Madrid en 1947 y estudió Medicina en la Universidad computense donde obtuvo la licenciatura y a cuyo arte, en el decirle Carlos, ha dedicado gran parte de su vida y ha sido su profesión efectiva. En 1985, leñó su tese doctoral en la Universidad de Murcia con la calificación CUP-LABUR. Consigue, en los primeros años de su profesión, los títulos de especialista en Medicina Interna y Aparato Digestivo, habiendo desarrollado gran parte de su actividad en el Hospital General Universitario de Alicante y en el Hospital General Universitario de ECHE. Dentro de su actividad, destacan dos premios de investigación, el ser miembro de varias sociedades médicas y científicas, la publicación de algunas monografías médicas, ser coautor de varias publicaciones y libros de medicina, entre ellos dos tratados de urgencias médicas y numerosas publicaciones a congresos nacionales e internacionales. El miembro del American Institute of Ultrasound in Medicine y socio de mérito de la Sociedad Médico-Pirúrgica de Alicante. Al tiempo de su jubilación, en noviembre de 2012, era responsable del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital General Universitario de ECHE, habiendo publicado unos 200 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Pero, además de su brillante currículum profesional en el ámbito de la medicina, Carlos Sillero García tiene una especial trayectoria y experiencia como paleontólogo, al que ha dedicado su actividad de manera paralela a la medicina. Carlos Sillero es un apasionado a la ciencia de la paleontología, siendo miembro fundador del Grupo Cultural Paleontológico de ECHE y de su museo paleontológico, así como de la revista CIDARIS y en Memorias de LVPE, junto con su amigo don Joaquín López Biólogo. Estas especies paleontológicas, convenientemente denominadas, han sido aceptadas por la comunidad científica internacional y los holotipos y las especies descubiertas, la mayoría del género risopatoga, patagos, están depositadas y blindadas en el Museo Paleontológico de ECHE. Con posterioridad, toda la información disponible fue publicada en la obra nómina GEDERU EQUINAURO, que describe 933 géneros de erizos fósiles y actuales y 8.872 especies conocidas, constituyendo la base de datos más amplia de las publicadas en este taxón hasta la fecha. Se ha dedicado especialmente a estudiar los erizos fósiles del periodo EOCEIO, sobre todo del género risopatag, especie que vivió aproximadamente 40 millones de años. A este propósito se ha dado su nombre a una especie de este periodo, risopatogus socio-honorario de esta institución. Tenemos pues ante nosotros un hombre polifacético, un hombre en busca de la recreación de la historia paleolectológica con la medicina y los saberes humanísticos, que se configuran tras su jubilación con su antiguo vocación literaria en la que había colaborado en varias publicaciones, obteniendo el segundo premio en la publicación Relatos Urbanos, Historias del Alma del año 2015 con las ensoñaciones de Filiberto. Ha publicado tres libros de cuentos y relatos breves, cuentos irreales y otros relatos breves, recuerdos de juventud y algunos microrrelatos fantásticos y relatos de lo absurdo y seis novelas. Nuevos sueños morales, el sueño de la memoria, el viento que me da la vida, el pícaro en un hito y la que hoy presentamos, memorias de un escritor en la ciudad de los muertos. Dice Stephen Schmeier que de todos los misterios del universo ninguno más profundo que el de la creación. Y es que siempre que aparece algo que antes no ha existido se convierte en imperecedero. Y si acercamos la creación universal al hombre creador de un libro y resulta que cuando uno de ellos entre los muchos escritos perdona nos apercibimos de que el milagro de la creación vuelve a cumplirse aún en nuestro mundo. El milagro de un libro. Porque un libro es el resultado de un proceso mental creativo que yo pienso que de alguna manera se almacena en algún lugar del pensamiento. Para ser escritor es necesario quererlo. Es un afán de perpetuarse en la obra escrita y echa libro y es difícil y yo diría imposible que en el libro sea historia o ensayo y desde luego si es de poesía no esté presente el autor y sea parte del libro. Hasta cuando se escribe una novela histórica y yo cuento al menos con dos de ellas en el protagonista está el escritor mismo aunque no hubiera podido serlo pero hubiera querido serlo. Yo escribí un libro titulado El camino un tiempo peregrino es la historia de un soldado de Flandes de la infantería de los Tercios yo estuve justamente en Loaida una mañana de agosto y pasando por sus calles me cayó encima con un chaparrón caliente toda una historia en la que me vi implicado y que a mi vuelta a España me apresuré a contar la historia de López de Andrade un piquero del Tercio viejo del duque del Burquete derrotado de la batalla de Rockwell y nos encontramos aquí con un libro impresionante su libro es imponente Memorias de un escritor en la ciudad de los muertos ¿cabe título más desconcentrante? no puede ser claro Carlos Quintillero el escritor en la ciudad de los muertos Carlos está en la vida y un letórico de actividades pero con su libro se ha llevado a un lugar que ha soñado o que ha querido ver y que es la ciudad de los muertos y en espera de comparecer ante el Tribunal de Selección de Almas sede del juicio final y individual ante sala del Burgatorio y el Infierno donde reinan los seres diabólicos los servidores de Satanás también llamado el Gran Ladino Carlos Quintillero lo sitúa en un lugar previo a los infiernos ante un tribunal que resolverá sobre su destino muchos escritores del antiguo nos llevaron a los infiernos narrándonos tradiciones o seducciones del descenso al mismo que los griegos llamaron catabasis con el infierno haberlo descubrió Ulises en busca de Aquiles que le dirá que preferiría servir a un esclavo como esclavo a ser el rey de todos los muertos luego Eneas acompañado de la civila para visitar a su fruto padre Anquises y Orfeo el cantor por excelencia en busca de su amada Eurídice para rescatarla del inframundo cuando al final la pierde para forminar hacia atrás como le pasara a la mujer de Lot convertida en estatua de sal y los héroes Teseo y Grito que fracasan en sus intentos de raptar a Perséfone la esposa de Hades el dios infernal y volverla a la luz del sol y aquí Carlos Sillero en su prólogo prepacio como el lector quiera el sentido común se lo diga la rapida de un plan neoséneca cordobés hispano y romano el decir que la vida es como una leyenda no importa que sea larga sino que esté letada nos dirá Carlos que escribir los acontecimientos que ocurrieron en el final de mi vida era un intento difícil de superar pero conseguido ha merecido la pena la ilusión puesta en él no podemos hacer caso claro a Carlos Sillero cuando nos dice que traspasan los libros vitales pero es un libro lleno de sabiduría y de contrastes que alcanza su ceña cuando el arcángel San Miguel dialoga con Lucifer como colega y amigo pues no es para Lucifer no es más que un ángel caído y cuando San Miguel triunfador continuaba en el cielo como su más fiel guardián y que no se me olvide en el capítulo 19 titulado la procesión del santo izquierdo nos llevará a un muera que es la única en que el diablo sale en procesión bueno despierta pero más bien en forma de diablesa una escultura que al paso de la procesión tiene que aguardar en la puerta de la catedral mientras la procesión que atraviesa su interior ella queda fuera porque como es el demonio no puede introducirse en ella y la que vuelve a incorporarse una vez que la misma a concluir su travesía por el interior de la casa del señor y bueno estamos ante un libro lleno de personajes que le ambulan por él reales históricos o hijos de la ficción literaria y casi parece que no falta ninguno desde don Quijote a Maribárbola desde Fausto a Mefistófeles desde Platón a Bozad y su requiem funerario masónico al miserere cristiano y tenebroso de Léquer y un montón de demonios mayores y menores un inframundo y un enorme gentío y ahora dicho lo anterior pasemos a escuchar a Carlos Sillero García para que nos hable en su libro Memorias de un escritor de la ciudad de los muertos muchas gracias aplausos 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 esta es la estatua el monumento probablemente el único que hay o uno de los pocos que hay en el mundo al ángel caído que está en el espacio del retiro de madre está en la estatua del ángel caído la novela de largo título tiene 270 páginas y unas 77.000 palabras como saben hoy en día el tamaño de la novela no se mide por páginas sino por palabras aunque en mi mente revoloteaba de manera machacona durante algún tiempo ha sido escrita en aproximadamente un año incluyendo aquellos periodos refractarios del tiempo que nuestra mente tiene con frecuencia y es el producto de varios y torrentosos sueños el personaje principal que es crípticamente el propio autor trasladado al otro mundo por obra del mágico mundo de los sueños narra sus memorias de manera cómica y en primera persona como si una autobiografía suya se tratara el personaje principal utiliza varios recursos literarios para dar homogeneidad al texto y hace uso de observaciones dentro de un acontecer o así periodístico algunas veces en forma de diario y alternando cuentos y relatos breves que muestran bien el misticismo de la alma humana por muerte en muchos de los episodios en cuanto al motivo y significación de la novela tengo que decir que cuando uno llega a una cierta edad la visión retrospectiva de su vida le hace caer en cierta manera en el pesimismo por un lado y por otro en cierto sentimiento de culpabilidad por las situaciones en las que se ha visto envuelto durante su existencia y no le ha dado las soluciones que hubiera deseado el yo histórico parece vengarse del yo real el de la vida cotidiana y responsable y el de la vida cotidiana